Dios es grande, nos dice despierta, despierta pueblo, despiértate, despierta porque muchas veces nos quedamos dormidos, ¿verdad? Y de pronto queremos hacer otras cosas y Dios nos está llamando, ¿por qué nos está llamando? ¿Y por qué venir cada domingo a la casa de Dios? Porque Él tiene una palabra siempre en su casa, es como ir al monte simplemente y buscar de Él, adorarlo, alabarlo y en medio de la adoración Él nos encuentra y nos entrega un momento especial como el momento de la visión, el momento de la visión ha llegado. Sin ella no hay nada porque todos fuimos aún concibidos por una visión, no estás ahí sentado sino por una visión, la visión de Cristo Jesús para que vinieras e hicieras algo, un propósito para esta vida y para este tiempo, para tus hijos, para tus nietos, para tu congregación, para tu trabajo y no importa qué pase o qué circunstancias estás viviendo, el Señor te tiene preparado para este tiempo. Pero tenemos que despertarnos porque, fíjense, ha pasado casi ya un año y medio que comenzó esta pandemia que estamos viviendo la humanidad entera, un año, seis meses tal vez, ¿no? Sí, año y medio. Y hemos visto cómo en un año y medio todo ha cambiado, la vida entera ha cambiado, la manera de pensar, la manera de actuar, todo ha cambiado en un año y medio. Hemos visto cómo mucha gente en un año y medio se ha enfriado, otros se han avivado. Así que así son las cosas, pero el Señor siempre está esperando a su pueblo, el Señor siempre está dándonos oportunidades y esta pandemia no sabemos de dónde viene. Hay muchas teorías bastante acertadas que hablan que puede haber sido del mismo hombre. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre legalmente la carne es mala. La carne siempre tiende al pecado y como tiende al pecado eso es lo que viene. Somos egocéntricos, no nos importa el que está al lado o lo que esté pasando o si yo quiero algo para mí, no importa quién me tengo que llevar por delante. O simplemente también dicen que pudo haber sido un virus, perdón, que viene de los animales. Lo más importante es no de dónde vino, sino que sabemos que si Dios lo permitió porque está observando la humanidad y a veces permite cosas en la vida de nosotros como seres humanos para que llamarnos la atención, para que volteemos su rostro a Él, ¿verdad? Para que la humanidad busque de Él. Pero nos damos cuenta y ustedes se pueden dar cuenta que mucha gente no lo ha buscado, todo lo contrario. Algunos se han alejado más, algunos porque les pasó algo, ¿verdad? Con un familiar o algo, o otros simplemente porque se enfriaron, no podían venir a la casa de Dios, lo prohibieron las autoridades en algunos casos y simplemente se fueron enfriando porque son muy fáciles para enfriarnos y bien difíciles para calentarnos, ¿verdad? Eso pasa igualito como cuando uno se engorda, rapidito que te engordas, pero buscas flaquecer, demora tiempo. Así pasa con la palabra de Dios. Entonces, la humanidad no cambia y Dios siempre está buscando. Fíjense que con Noé duró casi 100 años buscando a las personas, diciéndole lo que iba a pasar, que se iba a acabar la tierra con un diluvio y esto y lo otro y le dijeron loco 100 años haciendo una barca, ¿verdad? Y nunca le hicieron caso. Pero nuestro Dios tan grande y tan poderoso, tan misericordioso, siempre está pendiente de nosotros, de su creación y aún, ¿sabes qué hago ahora con ellos? Porque luego después de Noé vino Milrod y quiso hacer como él y hizo desastre, ¿verdad? Gente mala, malo, malo. Bueno, ¿sabes qué? Les voy a cambiar las lenguas entonces, ¿verdad? Pero los podía acabar. Pasaron los tiempos, se pobló la tierra y volvieron la humanidad a ser mala y mala y mala y mala y mala y más mala. Fíjate, vino Abrán y le dijo, mira, sal de tu tierra y de tu parentela. Se llevó a Lot y Lot cogió el valle, ¿oíste? Y Abrán cogió el área más rocosa, más alta. Bueno, ¿y a dónde fue Lot? A una comunidad de oscuridad, a una comunidad donde no respetaban a Dios, no tenían temor de Dios. Bueno, ¿sabes qué? El Señor pasando, caminando hacia esa comunidad, llegó donde su amigo Abrán y le preguntó, mira si aunque se haya cinco, diez, dos, cuatro, uno, ¿sabes qué? No había, no había cómo poder salvar ese pequeño poblado o esos poblados, porque eran dos. ¿Y qué hizo? Los acabó. Llegó una de las que, esposa de Lot, ¿verdad? Primo, sobrino de Abrán, y le dijo, no hagas esto, volteó a ver el pecado y se quedó ahí, convertida en sal, porque uno no puede voltear a ver lo malo que hizo en el ayer. El ayer pasó, yo hago en ti cosas nuevas, dice el Señor, gloria a Dios. Y pasaron los años y llegó Jesús, tengo que mandar a mi hijo, yo necesito reconciliarme con la humanidad, voy a buscar alguna forma, voy a mandarme al hijo de Jesús. Murió por nosotros, fue crucificado, fue algo horrible lo que le pasó, porque llevó todos los pecados del mundo para que tú y yo fuéramos salvos. Sin embargo, en este tiempo de dispensación que Dios nos entregó a través de Jesús, la dispensación de la gracia, vivimos por gracia, estamos aquí por gracia del Dios. No aprovechamos la gracia. ¿Y qué hicimos? Hacemos lo que nos da la gana, ¿verdad? Y es sí, ya no respetamos tampoco la muerte de Jesús. La humanidad, te hablo, porque aquí no, aquí todos somos diferentes. Y los que están ahí oyendo también. Gloria a Dios. Yo me imagino, Señor, en todo su esplendor mirando toda esta historia. Él sabe el futuro. Sin embargo, como sabe el futuro, nos da oportunidades para que volteemos nuestro rostro, pero no lo hacemos. Creemos que no nos vamos a morir, creemos que la vida es así y ya. Sin embargo, ¿qué pasó? Nos dejó el ejemplo, como les decía la vez pasada y esta vez otra vez, un ejemplo con un pueblo que nunca se quiso arrepentir y por sus dirigentes, porque había gente justa en ese pueblo, como también había gente perdida, perversa, mala de corazón. Sin embargo, como el pueblo no quiso arrepentirse, pasó que, ¿sabes qué? El pueblo de Israel se fue en cautiverio. Y ahí, en ese cautiverio, Dios habló a través de los profetas, como Dios está hablando hoy a través de los profetas. Porque como aprendimos, tú y yo, Dios nos habla para que le hablemos a otro y le traigamos de la oscuridad a la luz admirable. Eso es lo que necesita el Señor y nos habla cada día y todos tenemos un plan diferente del Señor. Pero en esta oportunidad, Dios le mandó al precioso Ezequiel, al profeta Ezequiel, para hablarle una palabra al pueblo, varias profecías venían de él, varias profecías. Sin embargo, el pueblo no escuchaba. ¿Y acaso hoy escuchan? ¿Acaso hoy la humanidad está escuchando? Si con Noé no escucharon, ni con Jesús, y siguen los mismos, ahora está peor. ¿O acaso hay algo diferente entre lo que pasó en la época del Lot y todo lo que ha sucedido a la época de hoy día? En la época de Noé se casaban, estaban en rumba y demás. Imagínate, en la época de los que se… El Señor mandó un par de ángeles que eran bastante simpáticos, handsome, ¿verdad? Y se los querían coger. Imagínese usted. O sea, no respetaban ni los ángeles. Estaban, imagínate que querían tumbarle la… Permite la desesperación. Querían tumbarle la puerta a Lot para poder entrar y agarrar a los ángeles. Pobres muchachos, ¿verdad? Hasta Lot les ofreció a las hijas, imagínate el pensamiento de Lot, que después se lo cogieron a él. ¿A que así pasa cuando la mente está perdida? Cuando la mente está perdida, no hay nada, simplemente está como un valle oscuro donde hay muerte y desolación. Y así es que está la humanidad hoy día. Y como la ve el Señor y nos está mandando cosas permanentemente, como esto que sucedió de esta pandemia que todavía estamos viviendo y estamos en confinamiento, ¿verdad? Hay muchas restricciones para viajar y bueno, los que lo hacemos. Pero hay países totalmente sumidos en esa historia. Mira que al profeta Ezequiel le habló en la profecía, en el capítulo 37, en el verso 1 al 14 que vamos a estudiar en el día de hoy, nos habla de esta manera la nueva traducción viviente. Dice la palabra que el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh, soberano Señor, respondí, solo tú lo sabes o sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carnes y músculos y les recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que anuncié, tal como Él me dijo, de repente mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle, se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaban músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenía aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, soplo de vida, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento a los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron en pie, era un gran ejército. Luego me dijo, hijo de hombre, esos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Por tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes, luego te regresaré a la tierra de Israel y cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra, entonces sabrás que yo el Señor he hablado y he cumplido mi palabra si el Señor ha hablado. Palabra de Dios. ¡Wow! Esto es una palabra profética poderosa, una palabra que tiene muchas connotaciones. Si la estudias aún etimológicamente, hay tanto, tanto material aquí. También está hablando de su pueblo Israel como textualmente pasaron muchas cosas, estaba él en confinamiento como les digo ahorita y yo sé que el pueblo de Israel representa a la humanidad hoy día también porque a lo largo se expandieron por todo el universo, por toda la tierra y hoy día la pueblan todo y nosotros somos el pueblo injertado del Señor, somos ese pueblo y a mí me llama la atención que él en confinamiento Dios le habló y le dijo todas estas palabras. Fíjense que el pueblo de Israel regresó, se hicieron nación, han peleado, que si la Palestina, que si la esto y un montón de cosas que sucedieron ahí, pero aunque regresaron y se hicieron nación en un lugar, todavía no están viviendo lo que dice esta palabra profética. Todavía ellos no están viviendo esa parte aunque hayan regresado, aunque los huesos se juntaron y demás, si lo hablamos textualmente como lo dice aquí, de su pueblo, ¿verdad? se juntaron, se han hecho nación poderosa, muy poderosa, en medio de todas naciones que están a su alrededor que los quieren acabar, pero no pueden porque están respaldados del Rey de Reyes. Sin embargo, el problema que aquí pasa y que va a suceder en un futuro profético para esta palabra es que ese mismo pueblo todavía, ahora regresaron, pero todavía no tienen el soplo de vida del Espíritu Santo de Dios sobre ellos porque no creen en el Espíritu Santo, es un pueblo que regresó pero todavía están muertos en vida. Si ven, el día que ellos reciban a Jesús como Señor y Salvador y vean, ese fue mi hermano como le pasó a José cuando vio a sus hermanos, ellos no lo conocieron aquí, no lo conocieron como no conocieron a Jesús, ese pueblo, no lo conocieron, pero lo van a conocer en aquellos tiempos finales cuando ya el pueblo o cuando ya estén en esa época que reciban y ahora sí se van a vestir, ¿verdad? Ahora sí va a pasar eso. Hay palabras aquí que todavía no se han cumplido, llegará el momento de cumplir, pero regresemos nuevamente a la palabra de Dios. Me llevó al valle, vamos a estudiarla un poquito exagéticamente y qué rema nos deja para nosotros esta palabra. En otra connotación, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu hasta el valle que estaba lleno de huesos. Fíjense aquí, en este versículo, en el primer verso, dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor que estaba lleno de huesos. Dice el segundo, el Señor me condujo. Entonces, esas palabras me llaman la atención. Puso la mano sobre mí. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios ponga la mano sobre nosotros? Yo quisiera que Dios ponga permanentemente la mano sobre mí porque cuando Él pone la mano sobre mí hay unción que está flotando de los cielos entregándolo en mi corazón y está llenándose de unción para poder profetizar, para poder tener el poder del Señor y hablar como hablaba Ezequiel y los profetas de ese tiempo. Fíjate que le puso la mano, lo llenó del Espíritu Santo de Dios y luego que lo llenó con la mano del Señor lleno del Espíritu Santo lo condujo. Dice la palabra que lo condujo el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle o sea varias cosas pasaron enseguida a este profeta y es lo que Dios quiere para ti y para mí para estos tiempos que te ponga la mano que te llenes de unción y que con la unción te conduzca y cuando te conduce lleno del Espíritu Santo tú conduzcas a otros a llevar al avivamiento que Dios quiere para estos tiempos ¡Gloria a Dios! ¿Cuántas veces en tu existencia te has transportado de un minuto a otro de un día para otro de una mañana llena de felicidad a una tarde llena de tristeza y de desolación? estás alegre estás feliz estás riendo y de pronto estás llorando porque pasó una calamidad ¿a cuántos nos han pasado? ¡Uf! ¿Por qué? cuando está pasando esa calamidad y estamos en esa situación estamos frente a un valle lleno de planes no realizados ¡Wow! ¿Cuántos planes no nos pudimos realizar y estamos frente a ese valle o cuántas frente a un valle lleno de enfermedades no curadas te han dicho tienes esta enfermedad y vas a morir tienes cáncer tienes esto diabetes presión alta y hoy vamos a orar por la diabetes por el cáncer y todo porque vamos a profetizar sobre esos huesos y van a decir se va a desaparecer la enfermedad en el nombre de Jesús o cuántos tenemos necesidades económicas o cuántos la familia se ha separado ¡Wow! o llenos de desamor porque cuando no amas a Dios no amas a tu prójimo eso es una realidad o llenos de una tristeza profunda por causa de muerte de alguien cuando se te muere tienes una tristeza muy profunda y estás frente a ese valle de tristeza profunda o lleno de melancolía a causa de una separación o te sientes defraudado por un ser querido que está defraudado simplemente y te llena tu corazón de tristeza de melancolía porque nunca pensaste o maybe estás sin empleo toda esa cosa todas esas situaciones todas esas circunstancias pueden sucedernos a cada uno de nosotros y estamos frente a ese valle y entonces tenemos que preguntar ¿qué va a pasar ahora? te para frente al problema y dice es lo que tenemos que hacer estoy entonces frente a un valle de huesos sin secos sin esperanzas secos no tengo esperanza no me han dado esperanza es cuando tienes que entrar al umbral del rey de reyes entrar en el aposento alto entrar en esa presencia del señor y entonces cuando estás ahí es cuando el momento de la visión tuya y mía ha llegado lo puedes entender esa es la única manera de que encuentres la visión que está perdida en tu vida porque déjame decirte muchos de nosotros nos entregaron una visión pero hemos hecho lo que queremos no te preocupes por el problema o el valle que está frente a ti pídele a Dios cuál es tu visión y verás que un valle que está floreciendo porque vas a ver lo que no vas a ver vas a ver en fe lo que no estás viendo en lo físico ese valle puede ser tu hijo que está perdido ese valle puede ser tu hija que no quiere llegar al señor ese valle puede ser muchas cosas económicas o una enfermedad pero cuando tú te paras frente a la circunstancia y le dices a ese valle a esa circunstancia ¿sabes qué? yo necesito soplar vida a esa situación yo necesito que esa situación que es muerte desolación tristeza sople vida porque cuando sopla vida hay luz cuando sopla vida hay alegría hay felicidad se van las tinieblas entonces en fe puedes entender que una circunstancia de desolación de tristeza y de melancolía se puede cambiar en una circunstancia llena de alegría no te quedes en el pasado ya pasó ya terminó Dios te está entregando un futuro lleno de alegría y de felicidad o sea te está entregando un valle lleno de su gloria llena de su gloria por eso cuando al comienzo le dije a la alabanza que llegar al Espíritu Santo es muy importante porque cuando tienes el Espíritu Santo se abren los cielos cuando tienes el Espíritu Santo hay una unción especial y con esa unción tú puedes hacer que los valles secos se conviertan en valles fortalecidos llenos de su gracia por eso tienes que entender que la visión ha llegado no importa cómo la estés viendo la visión ha llegado no te quedes como otros que se quedan sentados frente a un televisor pudiendo venir a la casa de Dios todos nos gusta la comodidad pero a veces el Señor te dice despierta despierta yo te quiero hablar yo te quiero decir que hay muchas más cosas de las que están a tu alrededor hay muchas más cosas que te están esperando y es bendición que viene para ti gloria a Dios entonces una pregunta que le hace el Señor a este hombre ¿vivirán esos huesos? o sea que te pregunten a ti ¿vivirán esos huesos? yo no sé cómo voy a contestar pues si yo veo una persona muerta y esqueletada y todo lo demás bueno ni esqueleto todo por ahí ¿sabes qué? eso no va a vivir para nada ¿y tú qué crees? ¿vivirá? por eso el hombre dijo ¿sabes qué? o contesto o no contesto más bien Señor tú eres el que puede ¿por qué el Señor el Señor es el que puede? porque el Señor es el único que cuando todo termina Él comienza nada más el Señor es el único que cuando hay una situación que no tiene remedio es el único que dice ahora yo entro ahora yo te entrego ahora yo te doy ese es nuestro Dios grande y poderoso mi hermano querido hijo de hombre ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas o soberanos? tú lo sabes ¿por qué? porque nosotros siempre vamos a ver con los ojos naturales pero cuando empezamos a ver con los ojos de Dios con los ojos diferentes vamos a ver una visión de un valle lleno de alegría un valle lleno de gloria a veces dice la palabra por ahí que aún para algunos la muerte es ganancia hoy muerte no importa si yo voy a ganar el cielo que me voy ¿por qué? porque voy a ganar y voy a estar en mejor situación es así entonces Dios es grande y soberano por eso lo dice Jeremías 32 17 soberano Señor hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso nada es demasiado difícil para ti segunda de Corintios 1 20 dice pues todas las personas de Dios se cumplieron en Cristo todas las perdón todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un con un resonante sí y por medio de Cristo nuestro amén que significa sí lo creo verdad gloria a Dios el Señor tiene un proyecto para ti permanentemente por eso cuando tú te metes en los proyectos de Dios aunque estés en los proyectos tuyos y Dios te lo cambia y te dé rabia porque cuando nosotros queremos un proyecto verdad y no se cumple el proyecto de nosotros nos molestamos pero tú no conoces el proyecto de Dios el proyecto de Dios va más allá de los tuyos va más allá de todo lo que tú puedas pensar o actuar por eso el Señor te dice pero háblale en mi nombre a esos huesos entonces me dijo anuncia un mensaje profético a esos huesos el 4 y diles huesos secos escuchen la palabra del Señor por eso es lógico hablarle a algo que está muerto verdad aparentemente es lógico pero para Cristo para nuestro Dios únicamente porque cuando tú profetizas en fe de lo que no hay al final se va a cumplir por tu fe serás salvado esa era la palabra que decía el Señor antes de orar cuando le preguntaban a Jesús ¿crees? está salvo ¿crees? wow si no creen comiencen a creer mi hermano querido dice el 2 voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para revivir los versículos 5 y 6 son muy revelativos eso dice que el Señor es soberano atención pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir les pondré carne músculos y los recubriré con piel pondré aliento en ustedes y revivirán entonces sabrán que yo soy el Señor ahí está hablando el Señor que despierte la iglesia porque tú y yo necesitamos despertar ¿para qué? para entrar a la casa del Rey y para entrando en la casa del Rey ser avivados porque aquí en la casa del Rey donde nos avivamos en la presencia de nuestro Señor nos avivamos y una persona avivada aviva una familia una familia avivada aviva una congregación una congregación avivada aviva aviva un barrio y un barrio avivado aviva una ciudad una ciudad avivada aviva una nación pero cuando nadie se aviva hay un valle de huesos secos esperándolo y es lo que está sucediendo hoy día por eso la humanidad está como un valle de huesos secos hoy día no hay manera de cómo unirlos porque los mismos dirigentes están haciendo estas historias pero Dios está llamándonos la atención mi hermano querido y la única manera es en ayuno en oración sirviendo creyendo porque digo sirviendo porque cuando uno sirve a Dios está dándole de lo que uno tiene de lo que es de él para que otro sea bendecido eso es la manera dice la palabra que más bendecido es el que da que el que recibe a veces lo aplicamos a los diezmos y a las ofrendas y demás y está bien porque muchos lo han vivido aquí pero también es nuestra vida el servirle a Dios es algo interesante cuando tú sirves a una empresa y eres bueno la empresa progresa o no cuando tú sirves y eres un soldado o un general de cinco estrellas excelente poderoso la nación gana la guerra cuando nosotros servimos al rey de reyes al señor y al dueño de todo entonces que va a pasar la iglesia va a triunfar va a ganar va a pasar pero cuando no pasa eso que pasa reprobaste hay que comenzar de cero yo no quisiera comenzar de cero mi hermano querido a mí me llama la atención el verso 7 me gusta el número 7 porque el verso 7 en el punto 3 nos habla de unidad y dice así así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo de repente mientras yo hablaba se oía un ruido un traqueteo por todo el valle se juntaron los huesos y cada cuerpo se volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros o sea que pasó aquí el cuerpo se unió el cuerpo se unió y se hizo un esqueleto completo verdad el cuerpo quien es la iglesia para el día de hoy quien es la iglesia el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo unido jamás será vencido gloria a Dios es lo que pasa es feliz en estos días estuve en una reunión verdad que estaba haciendo un grupo o un personaje que quiere invertir su dinero en llevar evangelización al mundo y se unieron varios pastores verdad me invitaron y estuve ahí no hicieron nada simplemente de hablar de Cristo y de orar y de alabar y de honrar a Dios nada más era evangelización y vi como se llenó el teatro entero y yo decía wow sin tantas cosas como lo llenaron sabes algo ¿por qué? porque cuando la unión del cuerpo de Cristo se hace no hay guerra no hay perdón no hay ejército que se levante contra la iglesia del Cristo viviente eso es lo que pasa y yo vi una bendición total porque el cuerpo estaba unido si tú no te unes en tu familia no va a pasar nada si tú no te unes en la congregación que Dios te ha regalado tampoco pasa nada pero el diablo está buscando divisiones que se divide el cuerpo de Cristo porque divide y reinarás y lo que va a pasar es que desparraman y al final entra Satanás por último tenemos algo interesante discreción el punto el verso 8 dice mientras yo observaba vi que se formaban músculos y apareció carne sobre los huesos y después se formó piel para cubrir los cuerpos pero aún no tenían aliento de vida y esto a mí me llama la atención para que la tengas muy en cuenta ¿sabes por qué? porque ten cuidado con las cosas que haces en tu casa donde nadie te está viendo donde no te están observando pero hay alguien que te observa ten cuidado con lo que haces en las redes sociales wow con lo que ves en las redes sociales que es lo de moda ahora y lo que digas en las redes sociales mi hermano querido la prudencia no solamente en las redes en los grupos familiares en los grupos de familia que no tienen nada que ver con la iglesia posiblemente la prudencia y la discreción es importante que nosotros tengamos en cuenta Dios necesita soplar sobre ti para que vivas en el espíritu y no en la carne ¿por qué esto es? porque algo interesante pasa aquí mira lo que dice el verso después se formó piel para recubrir los cuerpos porque la desnudez es la que estamos mostrando o mostrándoselo a otro pero Dios dice que cubras tu cuerpo y que es lo que pasa hoy día todo lo contrario aún la desnudez de otra persona al maltratarlo en las redes sociales al dañar a una persona sin saber si es o no es toda manera no son de Dios por eso el Señor nos habla de esa parte Dios tiene algo formado y es que el cuerpo de Cristo se una y que ahí le decía el profeta profetiza sobre ello para que la circunstancia cambie yo no sé cómo está tu circunstancia ahí donde estás ahí donde estás yo no sé dónde está tu circunstancia qué problema estás pasando pero Él sí lo sabe y si Él lo sabe Él quiere hoy también lo sabe